La cartera La cartera Y decís ¡Pasame el papel! Porque a veces no hay Entonces metés la mano por abajo Te dan el... Y ya ahí Te metes la carilina O sea que esto que hacen ustedes Es lo que hacemos nosotros La mañana O borrachos Que el hombre va Pone ahí Y mete mano O a veces dos Y queda Y está así Y a veces uno con el celular Y está así Deja el hombre Hay hombres que no dejan Y hay hombres que sí Y deja ahí Igual siempre Porque tarrean todo Muy bien Pero doctor ¿Es peligroso la tabla? A ver La tabla no es conveniente Porque Como dijo Vero No es un lugar higiénico Ya pasó todo el pueblo por ahí Se puede encontrar gérmenes Que uno no desea Pero la posición normal Para mujer moria Es semisentada Como hacen el 99% De las mujeres Que la mujer haga parada Ya es una complicación Porque la uretra de la mujer El lugar El canito Por donde sale el pince Es muy cortito Eso biológicamente Complica direccionar el chorro No es que vino Bueno Que vino Lo que vino ¡Vin! ¡Gracias!